Hola, hola mi gente bella. Bien. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Valeria, transmitiendo desde Argentina. Voy a hacer una lectura especial, sí, con base astrológica y tarot para Guadalupe Lucero. En realidad yo quería hacer canalizaciones y lecturas para, o sea, desde que yo empecé con el canal, fines de febrero de este año para adelante, pero me ha sido muy solicitado este caso, y como estoy entendida del caso y tengo información, digamos, yo estoy consciente de lo que pasó en ese tiempo, sí, recuerdo las noticias, recuerdo absolutamente todo. Me tomo el atrevimiento de hacerlo, ¿ok? Yo ya no estaba, ¿ok?, en los grupos de rastro de personas, ya no estaba trabajando y con mi amiga en todo lo que es aprender, sí, sobre rastros de personas con los perros. Yo dejé, si no me equivoco, dejé en el año 2012-2013. La desaparición de Guadalupe fue en el año 2021, ¿ok? O sea, fue hace unos años atrás, y ella nació en el 2016. Así es que creo que hasta el 2013, o puede ser, comienzos del 2014, yo estuve en rastro con los perros, pero yo ya después no pertenecía a ninguna fuerza de nada, ¿ok? Nada de la gente que fue de acá, de Mendoza, a buscar a San Luis a esta criatura. Sí los conozco, sí es un grupo que conozco, sé cómo trabajan, pero, por ejemplo, la provincia de San Luis no tenía rastro con perros, ¿ok? No tenía rastrillaje de personas. Por eso se mandaron unidades de acá, de Mendoza. Muy similar en muchos aspectos, por arriba, les cuento en general, porque acá hay mucha gente que no es de Argentina, es gente de toda Latinoamérica, de todo el mundo, que viene a escuchar el canal, entonces les cuento. Guadalupe Lucero fue una chiquita que al día de la fecha, ella tendría nueve años de edad, tiene nueve años de edad, ¿sí? Y al momento de la desaparición, Guadalupe tenía tres años, ¿bien? Ella nació el 8 de febrero del 2016, es acuario, ascendente en Aries, luna en acuario, les voy a comentar un poco, voy a hablar de la carta natal, voy a hablar de los aspectos que estuve viendo, y he anotado absolutamente todas las preguntas de al menos ocho personas que me han escrito desde que empecé a canalizar por Luan. Ya hoy como que me escucharon ayer y ya como que algunos han saltado un poco agresivos, pero no importa, yo los entiendo. Hago foco en Luan porque a ver, es lo que empecé a sentir desde el día uno. Puedo perfectamente leer por Guadalupe, sí, y tengo fechas, y tengo data, y a lo que iba, estábamos en un momento también así muy particular en la República Argentina, porque de las elecciones de San Luis, de donde desaparece Guadalupe, dependía mucho lo que fuera a pasar a nivel nacional. En Argentina hacen por lo menos 20 años, 30 años, que venimos muy mal económicamente, y presidente, transpresidente, 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 o sea, lo único que hacemos es hundirnos más, ¿sí? Y la verdad no estábamos bien. En ese tiempo yo recuerdo que por ese entonces teníamos el comedor en la cochera, no sé, era como la moda, ¿sí? Se estila por ahí. Las modas en los argentinos, mudar el comedor para un lado y para el otro, algo raro, pero tenemos esas conductas un poco raras, recuerdo que tenía el comedor ahí, y recuerdo llegar del trabajo, estaba trabajando en ese entonces en una constructora, y recuerdo la noticia, ¿sí? Mi mamá llorando, con un Itachi enorme, teníamos, re pesado, Itachi, un televisor argentino, una marca pero espectacular, algunos a lo mejor lo puedan llegar a conseguir en el extranjero, y recuerdo patente la cara de ella, se me quedó grabada. En esos momentos yo ya por lógica estaba en todo lo que tiene que ver con la astrología, con el tarot también, pero yo no trabajaba de eso, ¿ok? No lo había hecho público, no era mi objetivo hacerlo público, mi objetivo era para mí, para mi evolución personal, y bueno, para poder ayudar a todos los que llegaran a mí, pero no trabajaba, ¿sí? En esto, ahora el 100% de mis horas, el 100% de mis días, de los 365, 366 del año bisiesto, es esto, es tarot, es astrología, es rituales, es coaching ontológico, ¿ok? Así que de aquellos años, de ese año 2021 acá, ha cambiado mucho mi vida, por eso es que entiendo y comprendo que, bueno, tal vez no hayan encontrado lecturas, o no, nadie haya visto aspectos de Guadalupe que yo sí vi ya hace tiempo, ¿bien? Preguntas, son 20 preguntas que elegí, entre todas las que me dejaron, creo que son las más importantes, pero quiero hacer hincapié en las cartas, en la carta astrológica de Guadalupe. Le voy entonces a la carta de ella. Bien, tenemos a, e indefectiblemente tengo que analizar el ascendente, que es su llegada al mundo, ¿ok? Tenemos a Marte, regente de ese ascendente, Marte también gobernante de su casa 7, todas las relaciones afectivas, tienden a ser a través de roles importantes, y tiene mucho que ver también con, por ejemplo, con cuestiones que tienen, que trascienden las fronteras, por decirlo así, ¿sí? Hay una particularidad puntual en Guadalupe, que es esto de, yo merezco ser nada, pero realmente, o sea, en el que he llegado a este mundo, no es un momento, no es un momento, no es un momento, ¿no? Como que, de alguna manera, yo siento con la carta de Guadalupe, como, sea representar a peso, para la familia. Entonces, una persona que, que siempre, para no, su percepción es alta, ¿sí? Su percepción es alta, y para no, como, para no caer pesada, o para no ser una carga más en la familia, tendía a ser diplomática, ¿sí? O sea, para pedir las cosas, o para, o sea, una criatura muy dulce. Estamos hablando, de una criatura en ese entonces, de muy, poquita edad, o sea, simplemente, una bebé, pero sí, una fuerte, separación, entre las energías, de su mamá, y de su papá, ¿sí? O sea, acá hay una contienda familiar. Al momento de, de la desaparición, de, de Guadalupe, nosotros teníamos una conjunción, de Venus-Marte, en la casa 4. La casa 4, es una porción de la torta, ¿sí? De, de la, de toda carta natal, tiene 12 porciones, y la, cuarta porción, es la, que representa al hogar, a la estabilidad de la familia, ¿sí? Fundamentalmente, se liga a lo que es la energía cáncer, que tiene que ver con la familia, pero que también, representa su luna, por ende, el vínculo con su madre. El vínculo con su madre, es un vínculo, totalmente desapegado, desarraigado, o bien, puede ser, porque al momento, de la concepción, recuerden, que no tengo hora exacta, ¿ok? Estoy hablando con un cálculo astrológico. Se necesita la hora exacta, para decir, esto es lo fehacientemente correcto, y para conseguir la hora exacta, de Guadalupe, simplemente hay que hablar con la madre, y no es fácil, ¿sí? Acceder a eso. En este sentido, el desapego, el desarraigo, puede ser o bien, porque la madre, por ejemplo, no tenía una buena relación con su papá, es decir, con el abuelo de Guadalupe, o bien puede ser, porque tenía otra filosofía de vida, tenía otra ideología, o llegó porque llegó, ¿sí? O sea, se quedó embarazada, porque bueno, porque se quedó embarazada, no había un apego grande, decir, bueno, yo deseo, ¿sí? Procrear, ¿sí? Yo tengo la necesidad de traer una criatura al mundo. Entonces, acá la desconexión de por sí, al momento de la creación de Guadalupe, como un embrión, ¿ok? Eso lo tenemos que entender. Otro aspecto importante, es esta conjunción de la que les llamo, de Marta y Venus, ¿sí? Que son los amantes cósmicos, en su casa 4. ¿Qué pasa? Que no es tan benéfica, ¿ok? Responde un ascendente en Aries, donde también ha estado de tránsito, Quirón, que es el planeta de las heridas internas. Todas las personas marcianas, todas las personas Marte, que han rondado en la vida de Guadalupe, son personas violentas, o son personas heridas, ¿sí? Que al no sanar heridas en la infancia, siempre tienden como a herir a esto, ¿no? Herir a un niño, herir a una criatura. Pero fíjense que yo acá veo, sí, además de un fuerte desapego de parte materno, materno filial, se dice, yo veo acá mucha violencia, en el momento de la desaparición de Guadalupe. ¿Sí? Ese día, y les voy a la carta de vuelta, ese día, 14 de julio del 2021, ¿sí? Nosotros estábamos transitando inclusive con los nodos en Géminis Sagitario, nodos que también siguieron curso a través de la pandemia, recuerden que absolutamente todos veníamos de cautiverio, todos estábamos con esto de la información, con esto de estudiar, había mucha gente haciendo cursos, capacitándose por internet, pero también tenía mucho que ver con esta gran conexión a través de redes, y te llegaba todo el mundo a las redes sociales, ¿sí? Venían, no sé, miles de solicitudes, recuerdo, en un momento, por ejemplo, cuando yo tenía Facebook activo, en un solo día me llegaron 980 solicitudes, ¿sí? Y por ahí uno, bueno, uno acepta, sí, amistades, pero no sabe quién se está infiltrando. En algún momento recuerdo que se habló de un mexicano, ¿sí? De un mexicano que lo habían visto rondando, y bueno, después, la madre de Guadalupe recibió llamadas, que Guadalupe estaba en México, se llamó a la Interpol, se trató de seguir ese rastro, pero resultaron ser todas mentiras, ¿bien? Respondo esto porque es, cuento esto porque es algo que me preguntaron, ¿bien? Con respecto al abusador, también, ¿sí? O sea, siempre cuando hay un caso de desaparición forzada, al primero que se señala es al abusador, al violador, ¿sí? Se descartó también esa teoría, después saltó una persona que él había matado, y había enterrado a Guadalupe, también se descartó, porque era una persona, psiquiátricamente no estaba estable. Acá hay dos cosas importantes, por un lado, la violencia que ha sufrido Guadalupe dentro del ambiente familiar, y hay dos teorías, una de las teorías es que el padre de Guadalupe, o sea, que estaban separados, mamá y papá, papá ya estaba creando su propia familia, la madre de Guadalupe estaba muy celosa por esto, y gracias a esos celos, hizo desaparecer a Guadalupe, por el otro lado se decía que la mamá de Guadalupe estaba en pareja con una persona, con el padrastro, y este hombre era muy violento, y en uno de esos momentos, no sé, no recuerdo bien qué familiar, había llegado a la casa, y había encontrado a la niña con la ropa íntima para abajo, ¿ok? Entonces acá hay muchísimas cosas, también fue un tesoro en judicial muy grande, porque fue una causa totalmente desprolija, los rastros, por ejemplo, de perros, los descartaron, todo lo que fue el rastrillaje que hicieron los grupos de búsqueda y rescate, los borraron, ¿sí? Y a muchas de estas personas capacitadas, algunos un poquito mejor que otros, también descartaron, ¿sí? Y les dijeron, volvete a tu provincia, ya no hay más nada que hacer acá. Inclusive, también se buscó a Guadalupe donde yo vivo, ¿sí? Que es una provincia limítrofe, y no hallaron nada, ¿bien? Entonces, dicho esto, astrológicamente, con respecto a la misión de vida de Guadalupe, es muy largo, si yo lo tuviera que explicar, es muy largo, prefiero dejarlo para una canalización más adelante, o para una lectura especial sobre astrología, pero, como para resumirles, ella viene a pagar un peso kármico a esta vida por no saber decir no en vidas pasadas. Ella era una persona totalmente complaciente en una vida pasada, ¿sí? A todo le decía que sí. Tanto que llegó a enfermarse a sí misma, tanto que llegó a postergar su vida, a descuidar esto que nos entrega Dios, ¿no? Que es la vida, que es el valor por el cuerpo, que es el valor por los momentos, que por lo que sea que estás atravesando. Bueno, llega a esta vida y llega también como, yo sé que no soy, no sé, no entiendo por qué, si yo amo a todo el mundo, no entiendo por qué los demás no me corresponden igual. Fundamentalmente, las personas venusianas, ¿no? Las personas venusianas, o sea, me repelen, ¿sí? Yo soy, tengo esta necesidad imperiosa de caer bien, tengo esta necesidad imperiosa de ser amada y de ser valorada, pero no entiendo por qué el rechazo, ¿sí? No entiendo por qué no caigo bien. Y fíjense en que hay en uno de los reportajes que dice que Guadalupe gritaba mucho, creo que más que gritar mucho es como una criatura muy tajante, no creo que haya sido que ella gritaba mucho, ¿sí? Sino como que le decía lo que le gustaba y lo que no le gustaba, ¿sí? Comunicar las cosas de manera muy tajante. No sé si una criatura tan chiquita pueda como gritar tanto. Con respecto a a la ruta, con respecto a lo que dijeron de las fronteras y todo eso, es posible, lo vuelvo a repetir, por una posición nodal, pero yo haría mucho más hincapié en la violencia intrafamiliar que estaba sufriendo Guadalupe al momento de la desaparición. ¿Bien? Una cosa que me llama mucho también la atención es que la luna también se encontraba en Virgo al momento de la desaparición de Guadalupe, cuando desaparece Loan, Daniro Peña, la luna estaba en Virgo, ¿sí? y Guadalupe tiene una configuración que tiene mucho que ver con atraer mentes enfermas, atraer enfermos mentales, por decirlo más llano, más simple, ¿ok? Es probable que haya sido víctima de una persona degenerada a nivel mental, ¿ok? o degenerado. Con respecto al cuerpo es algo que prefiero canalizar mediante el tarot con respecto a si está viva o no. Respecto a lo que yo siento, yo les podría decir que ahora es como estoy desconectada del caso, no es un caso que haya estado manejando criteriosamente últimamente, pero lo que yo sí recuerdo tajante en ese momento es que yo sentía que Guadalupe había sido asesinada por su propia familia, enterrada, calcinada y, o sea, directamente el cuerpo totalmente destruido, ¿sí? Para tapar algo bastante grande y morboso a la vez, ¿ok? Entonces voy a empezar con el tarot. vamos a buscar como siempre la oración para los niños. Desde lo más profundo del abismo grité hacia ti, Señor, Señor, escucha mi voz, que tus oídos estén atentos a la voz de mi súplica, si llevas la cuenta exacta de las inequidades, Señor, oh mi Dios, ¿quién podrá mantenerse ante ti? Pero en ti está toda misericordia y por tu ley oso, Señor, mantenerme ante ti. Mi alma se confía a la palabra de Dios, mi alma espera en el Señor. Desde la matinal vigilia hasta la noche cerrada, Israel espera en el Señor, pues en el Señor se encuentra toda misericordia, generosa y exuberante en su redención. Él es, en efecto, quien redimirá a Israel de todos sus pecados. Esta es una oración, es una oración para los difuntos, pero también es una oración para revelar lo que sea que está escondido. ¿Y por qué digo para revelar lo que sea que está escondido? Porque si hay algo que a mí me dejó la sangre hélida en aquel tiempo, la sangre congelada en aquel tiempo, fue el hecho de que su progenitora se quedara embarazada al poco tiempo. ¿Sí? No sé, hubieron muchas cosas que yo presentí y después reuniéndome con gente de rastro de personas como que coincidíamos en algunos relatos. ¿Ok? Pero bueno, acá no estamos para dar opiniones, entonces vamos a ver a la primera pregunta. ¿Está viva o no? ¿Está viva o no? Bueno, tengo acá la rueda del Sansara, ¿sí? Puede ver, puede tener que ver esto con una resurrección, esto tiene que ver con justamente abandonar el mundo material para elevarse, para pasar a otra cosa, ¿sí? Y tiene que ver con que hay dos teorías, hay dos posibilidades, me dice, ¿sí? Entonces, te dice que es muy posible acá que que en estas teorías tengan respuesta una emperatriz y un mago, ¿sí? O sea, puede responder a una energía justamente de una mujer y de alguien que de alguna manera le ha manipulado, puede ser un abogado, ¿sí? Puede ser un abogado, puede ser un juez, una persona que tiene conocimiento de esto, sí, confirmación, justicia, un abogado. Bien, un abogado y esto viene de parte de su progenitora. Vamos a la segunda, se la llevó un abusador, se llevó un abusador a Guadalupe, en realidad me habla acá la callaron, ¿sí? Y es esto de la mordaza nuevamente, como se repitió en el caso Loan, ¿no? O sea, lo callaron, ¿sí? Los duermen, les ponen un pañuelo en la boca y los duermen. Es muy posiblemente que esto sea lo que está oculto, ¿ok? Acá hay abuso respecto a la comunicación, fíjense, me vuelvo a repetir que esto es una persona enferma mental, ¿sí? Es una persona que tiene como esta esto de crear fábulas en su mente, ¿no? Y oculta cosas, esconde cosas. Rastrearon bien el terreno. Rastrearon bien el terreno. Bueno, yo sé que el terreno lo rastrearon varias veces, pero que hubo muchas zonas que no buscaron. El loco. Como que sí, como que no, se desentendieron. Se desentendieron de la causa. Bueno, esto es sabido, ¿sí? O sea, no... Yo recuerdo que a los 80 días no tenían ni la mitad de la información que han hecho por Loanos. O sea, nada, no avanzaban nada, nada con la causa. Fue más lo que trabajaron para cerrar y para callar a todo el mundo, incluido a los policías, que a otra cosa. La única que hablaba era una payasa de vivientes. La verdad no... Fíjense en qué dice, se desentendieron y acá tengo de vuelta a un mago por una persona que manipulaba constantemente y tengo a la madre y a la abuela. De parte abuela materna, ¿no? Acá hay mucha manipulación. A la pregunta, ¿la familia está involucrada? Acá había una pelea, una puja de poder entre mamá y papá por ver... Había mucho celo, ¿sí? Porque el padre había creado una familia nueva. y realmente es como que se paseaban a sus hijos como trofeo, ¿no? Entonces, eso a mí siempre me da mucho la atención. La familia está involucrada. La emperatriz viene repitiéndose en cada una de las preguntas. ¿Sí? La emperatriz, la emperatriz, la emperatriz, la emperatriz. O sea, la madre, la fértil, la productiva, el padre de Guadalupe esconde algo. Pobre padre, porque, sí, él consumía marihuana, de hecho, él lo dijo. Fíjense, nuevamente la emperatriz. O sea, es impresionante. ¿Qué me está queriendo decir? En realidad, acá lo que me está diciendo es de que es una persona, la madre, es una persona que tiene que sanar. ¿Sí? La madre es una persona que tiene que hablar. Que la madre hable. Quiero saber, Guadalupe, si estás presente, porque me venís largando la carta de la emperatriz todo el tiempo. ¿Estás presente? La emperatriz y la justicia. Wow. Bien. Si estás presente, Guadalupe, quiero que me digas si tu mamá esconde algo. Haz de copas. Está fuerte, gente, ¿eh? Dice, yo amo a mi padre. Mi padre es una persona completamente justa. Él es todo mi amor. En Guadalupe siento que está viva en este momento, ¿ok? Tengo un 7 de bastos. Tiene mucha necesidad de hablar. Caballero de bastos, ella quería que su padre las fuera a buscar. fue por dinero. Entonces, quiero que me respondas si realmente se vendieron por dinero fuertemente. Me está hablando de la casa 5, me está hablando de la configuración que estoy viendo de la violencia que era residida dentro de su casa. Ay, perdón. La justicia de Dios, ¿sí? Tiene que ver con la fuerza de su corazón, ¿sí? Su padre sabe la verdad, me está diciendo, pero tal vez por amor a ella o por amor a la madre, por ser la madre de Guadalupe no lo dice, ¿sí? Fíjense en que el padre siempre dijo que Guadalupe está viva. Acá me lo repite, ¿sí? Me dice que ella cree en su papá, que ella ama a su padre y que su padre es una persona justa, que su padre es quien sabe la verdad. Es raro que me hable directamente ellos, ¿ok? pero Guadalupe me está diciendo que es muy posible que ella tenga que dominar la mente, ¿sí? Puede estar siendo explotada sexualmente, o sea, no se entiende cómo la secuestraron tan chiquita, por ejemplo, si fuera una red de trata, pero existe como una nueva teoría que los secuestran chicos y que los alimentan y como los van encariñando para que ya se críen en ese ambiente y después los hacen trabajar de modo que los explotan sexualmente, ¿ok? acá me está diciendo tengo que mantenerme fuerte mentalmente para poder dominar mi sexualidad, ¿sí? En este momento Guadalupe tiene nueve años, si es que está con vida, ¿ok? Entonces realmente esto es muy fuerte lo que me está diciendo, ¿sí? O sea, me vendieron por dinero, me vendieron por una suma grande de dinero, ¿se va a hacer justicia? O sea, se tiene que llegar a la verdad, se tiene que esclarecer esto, mi padre es inocente, yo quería ir hacia mi padre, voy a seguir con las preguntas para no desviarme porque siempre me desvío del tema, ¿fue planeado por algún familiar? Vamos a preguntar, ¿fue planeado por algún familiar? Sí, inclusive me está hablando también de una configuración astrológica, me está hablando de vuelta, ¿no? Me está hablando de un plan mental, de un plan mental que lo hicieron a silencio, me está hablando de la madre, nuevamente, me está hablando de que fue planeado muy posiblemente por un femenino, y fíjense en que es como por trabajo esto, mucho miedo, una persona manipulada, una mujer manipulada, hay que hablar, ¿sí? Y muchos malos entendidos, fíjense en qué es lo que veo, ¿no? Lo que veo en la carta astral natal de Guadalupe es el tema de las disputas y los roces y la violencia intrafamiliar, ¿sí? Quiero ver este tema con respecto, por ejemplo, acá el dinero, el trabajo, también me está volviendo a hablar. Dice, pareciera que me estuviera hablando a mí porque me dice arríjate fuerte y lo vas a descubrir, arríjate, hablá y lo vas a descubrir, entonces vamos a preguntar lo que sigue, ¿no? Este familiar Guadalupe que planeó esto fue la persona con quien estaba tu mamá, la persona con quien estaba en relación tu mamá, me está en la indicación hasta casa 6, me está diciendo en casa 6 tiene la luna negra en Libra, ¿ok? La luna negra en el área de las relaciones, tiene que ver con relaciones desbalanceadas, aprender, también un poco esto que nosotros tenemos que apelar ahora, ¿no? El desarraigo de las relaciones, aprender a tener relaciones equilibradas, ¿sí? Pero cuando no tenemos una relación equilibrada con nosotros mismos, ¿cómo podemos tener relaciones equilibradas con los demás? Ya viene con una particularidad natal esta criatura de un gran desapego del vínculo materno, por eso su vínculo materno se relaciona de modo violento para con los demás, ¿ok? no estaban bien las relaciones. Quiero a la, voy por la pregunta 7, ¿el gobierno de San Luis estuvo involucrado? En ese entonces estaban los Rodríguez A, ¿ok? ¿el gobierno de San Luis estuvo involucrado? Me vuelvo a responder que su madre, la emperatriz, la emperatriz, la emperatriz, la emperatriz. Muy posiblemente hubieron cosas que se dijeron, ¿sí? Como que hubieron muchas teorías, pero, digamos, su madre fue una persona consciente de que tenía que hablar, ¿sí? De que tenía que hablar, de que tenía que solucionar las cosas, tal vez con gente, con políticos o con allegados, ¿ok? Para tratar de calmar las aguas y de que trabajaran en el caso. A la pregunta 8, ¿fue trata de personas? Si fue trata de personas, fue trata de personas pero por tráfico de órganos. Me está respondiendo, ¿ok? Pero fíjense en que me vuelve a hablar del círculo familiar, me vuelve a hablar del círculo familiar materno, ¿sí? De miedo, de confusión, de caos, de celos, ¿sí? De envidia, de mezquindad. La pregunta 9, ¿está en el país? Uf, saltó, ¿eh? Rueda la fortuna, ¿sí? Es posiblemente que haya un retorno, que haya un regreso, que haya una reencarnación, ¿sí? Un nuevo ciclo para evolucionar, cambios que se avecinan, algo inesperado, ¿qué va a suceder? Es muy probable que Guadalupe esté viva, gente, ¿eh? En el caso, pregunta 10, estoy respondiendo las preguntas que ustedes me han hecho, ¿ok? En el punto 10, en el caso de muerte, ¿dónde está el cuerpo? En el caso de muerte, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? No quiero responder, no está muerta. Fíjense en que me dice como una muerte, como silencio, ¿no? O sea, tengo el ermitaño, silencio, contacto cero, no se puede hablar, ¿sí? El ermitaño tiene que ver con los retos, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la estrategia, tiene que buscar dentro de sí mismo, ¿ok? ¿Hay cuerpo de Guadalupe? Pregunta 11, ¿hay cuerpo de Guadalupe? Ya con todo lo que hoy me está hablando, no lo creo. ¿Hay cuerpo de Guadalupe? Esto es muy fuerte, ¿sí? Me está respondiendo la torre, y me está respondiendo la templanza, ¿sí? Esto tiene que ver con un castillo, con una casa, con una cárcel, con un hospital, probablemente es un caso que se vaya a resolver, pero que se vaya a resolver a larga data, ¿sí? ¿Han pasado cuánto? Unos seis años, algo así, y dice, fíjense en que esto es un caso de persecución por causas políticas, ¿ok? Pueden haber denuncias y pueden haber situaciones judiciales acá, ¿ok? Inclusive, me está diciendo que hay que tener serenidad, que hay que tener calma, porque se avecina una situación muy grande, una situación muy grande que probablemente mejore la causa en sí. Vamos a la pregunta 12. Bueno, es tráfico de órganos, ya lo respondí. 13. ¿Es venganza narco? Y esta pregunta me la hizo una señora de San Luis, y me decía, hay una teoría de venganza narco porque algunos hombres de la familia consumían marihuana, le habían tenido una deuda muy grande, entonces, como que por esta deuda, por estupefacientes, se robaron y secuestraron a Guadalupe. No, me dice que esta forma parte de una teoría de conspiración, de manipulación, ¿sí? La pregunta 14. ¿Los padres al estar separados tomaron a la niña como botín? Bueno, eso es algo que yo vi desde el comienzo. ¿Los padres al estar separados tomaron al niño como botín? Es posible, ¿sí? Por sobreprotegerla también, ¿sí? Por sobreprotegerla también, fíjense en que no conocía los límites, no conocía, o sea, es como, por ejemplo, cuando sobreprotegés también a una criatura, ¿no? De repente te distraes un poco y se te escapa algo muy de su sol y luna, prácticamente tenemos ahí un eclipse, ¿no? Sol y luna en conjunción tiene que ver con los límites, tiene que ver con las fronteras, ¿sí? Tiene un sol y una luna muy saturnino, ¿sí? Separaciones, e inclusive fíjense en que tiene que ver con separaciones por raza, separaciones por una ideología diferente, por una creencia, por una opinión diferente. Quince, allanaron la casa de la madre y el padre con perros, ¿encontraron algo? Hay cosas ocultas, la luna, ¿sí? Mucho miedo, mucho frío, la casa de la madre fundamentalmente, ¿ok? La casa de la madre, vuelve a hablar, ¿sí? Esto habla de que las normas que eran buenas, ¿sí? Ahora no lo son tanto, ¿sí? O sea, las cosas que hallaron que podían ser, por ejemplo, piezas fundamentales para resolver algo, ahora no lo son tanto, ¿sí? Hay algo, tengo 16, hay algo, alguna prueba que lleve a entender quién estuvo involucrada en la desaparición de Guadalupe, el mago, puede ser una persona de cáncer, pisciscorpio, puede ser una persona con estrategias, ¿sí? Puede ser una persona que hizo trucos, una persona que manipuló la causa, puede ser inclusive un fiscal, ¿sí? una persona que tuvo la necesidad de tener el control de esta causa, habría que entender, yo por eso no sé mucho los pormenores de esta causa, tengo 17, en la casa de uno de los familiares encontraron droga, bueno, y no me sigue diciendo más nada, la abuela me responde, ¿ok? su abuela, pero en realidad me hice como drogas para conocerse a sí mismo, o sea, lo toman como, bueno, nada, yo tomo esto o fumo esto para relajarme, fumo esto para, nada, para desconectarme del todo, ¿sí? O sea, no, fue algo también plantado por la abuela y por la madre, ¿ok? Siempre como que apuntaron a eso, a dejar a otras personas involucradas, 18, ¿están en México? Tengo la muerte invertida, ¿sí? Muy posiblemente tiene que ver con que no, ¿sí? Con que se cerró esa teoría, ¿sí? Fueron detrás de un evidente, lo que reveló fue verdad, yo la escuché y la verdad era más una pantomima que otra cosa, pero fíjense en que así sea o no pantomima, esa mujer también desconfiaba un poco de la madre. Bueno, acá con respecto a evidente, está interesado estar respondiendo, fíjense que el evidente fue citado por la justicia, ¿no? y acá me está diciendo que el evidente reveló verdades para que se dieran cuenta que la habían raptado, ¿sí? Y dice, se concreta un final rotundo, se concreta un cambio duro, algo que indefectiblemente va a suceder, un trabajo que no se llega a concretar, o sea, es como encontrar a Guadalupe no se concreta, encontrar la verdad de este caso no se concreta, finaliza una cuestión legal con la justicia, es decir, llamaron al evidente como para tal vez cerrar la causa, ¿no? Yo entiendo que seamos información relevante, pero siempre la justicia tiene que seguir trabajando, tiene que seguir atando cabos sueltos, creo que mucho más exacto una carta natal, si los tránsitos, una carta progresada, ver si Guadalupe está con vida ahora, es algo que puedo hacer para una próxima canalización, hacer una carta progresada con ella, ya que me ha manifestado tantas cosas sobre su mamá ahora, ha hablado tanto y como yo creo mi papá, mi padre es un hombre justo y prácticamente he sentido que Guadalupe está viva en este momento, ¿no? Entonces prometo hacer una carta progresada si Guadalupe está viva a ver en qué estado está y cómo se encuentra, ¿ok? Pregunta 20, la mujer que se llevó de la mano a Guadalupe, ¿qué hay con eso? Sí, una, inclusive hubieron niñas hablando que lo vieron y que vieron eso por cámara, ¿ok? Creo que hubieron algunos videos registrados, la mujer que se llevó de la mano a Guadalupe. Ni a las mujeres se les confían los hijos, gente, los niños, los sobrinos, nunca vos sabés las dobles intenciones de una persona, nunca, siempre los adultos tienen dobles intenciones, jamás se deben confiar de nadie. No, me dice que es una falsa teoría, ¿sí? Que es algo que, o como un elemento distractor, ¿sí? Una fantasía, una ilusión, un velo, ¿sí? Un elemento distractor. Voy a cerrar con el oráculo de Lenormand, no me voy a ir a vidas pasadas porque lo que he sentido en este momento es que él está viva. Vamos con Lenormand, a ver si me quiere dar más datos. Guadalupe está con vida. Esto es interesante lo que me está respondiendo, ¿eh? Me dice un caballero. Claro, no nos tomemos al caso de Guadalupe como la referencia para todos los otros casos. Este es un caso totalmente aislado porque, bueno, de hecho estoy viendo una configuración astrológica importante en la carta de la que no la veo en Lohan, que no la veo en Segovia, que no la veo en otros casos, ¿ok? De los que ya voy a hablar. Fíjense en que esto tiene que ver con un hombre, tiene que ver un hombre que no quería ser un subordinado, un hombre que no quería como ser una persona incapaz económicamente, tiene que ver con un hombre de negocios y con un encuentro inesperado y tengo la muerte, ¿ok? Tengo el fin, tengo la parada, tengo la terminación, un hombre que le quiso dar muerte. Pero te me has hecho tan presente que quiero saber si realmente estás o no estás con vida. ¿Estás o no estás con vida? Me habla del pasaje de su infancia, me habla del hogar de su infancia, me habla de una pareja de enamorados, ¿sí? Ya sabemos de la pareja de enamorados que estamos hablando, ¿ok? Y me habla de la lealtad entre ellos, ¿sí? Absoluta lealtad, ¿sí? Un silencio que tal vez va a durar muchísimo tiempo, ¿sí? Y amigos fieles, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, si ella no estuviera con vida, me habla como que tiene fiel difuntos. Aquí estoy con amigos fieles difuntos, ¿ok? Estas son personas fieles para mí, los terrenales no, ¿sí? Los terrenales es como no siento apoyo, no siento devoción, y ya les da apenas un pasaje de la misión kármica de Guadalupe que tiene que ver con esto, ¿no? Dice, ha pasado por una vida anterior con experiencias de persecución como resultado de lo cual desarrolló una profunda comprensión por el dolor de los demás. Una persona absolutamente complaciente, una persona absolutamente empática, ¿ok? Se puede ver decepcionada por los demás como si su gentileza interior fuera tomada por debilidad, hasta el punto de invitar nuevamente en esta vida a que se produzca la misma persecución de la que anda huyendo. Viene huyendo de vidas pasadas, ¿sí? Por persecuciones en vidas pasadas, ¿ok? Espero que les haya resonado, lo hago con muchísimo respeto y con muchísima devoción. Cierro acá la primera canalización por Guadalupe Lucer. Ojalá se sepa la verdad. Chau, chau.